En Nashville pasó algo raro, vieron correr a un sillón Dicen que atrás se quedaban los rayos del caballón El nombre estaba perfecto porque a muchos lo sentó Su dueño fina persona, amigo del buen amigo Sabe tenerle la mano al que por algo ha sufrido Por eso salió adelante, él es Valentín Trujillo Desde Ocampo, Tamaulipas, ahí en el Tigre nació El menor de cinco hermanos, la escuela no le gustó Dieciséis años tenía, cuando la vida arriesgó Pa' brincar el río bravo, se necesita valor Y ahí le va pa' los de la cuadra, Buenavista Y pa' mi compa Valentín especialmente Y arriba, Campo, Tamaulipas, viejo Matamoros fue testigo Y Bronsville, Texas también Era la mano Diosito Siempre lo ha guiado muy bien Tenecí sabe que el hombre Charmeando la supo hacer Amigo socio y compadre Manuel Peña me acompaña Le estoy siempre agradecido Pues para nada me falla Sabe que lo que se ofrezca Le atoramos sin pensarla En la cuadra, Buenavista La J-Lo no se desraja El Conejo hace lo tuyo De ganar tiene la maña Y hablando del rey de Roma Pa' correr traiganse pacas Pues a la hora de la apuesta La cosa no va a ser fiada La J-Lo no lo sé La J-Lo no se desraja Gracias.